Ay, a nosotros nos encanta esto. Y más, nos gusta convivir con ustedes. Alondra Berenice. Hola, Alondra Berenice. No soy yo. También saludamos a Nidia Aceret, Ilse Julio. Ah, bueno, y los chicos que están conectados como Alcatel o algún dispositivo pueden también cambiar su nombre de usuario, ya saben. Ya estamos a nada de iniciar este especial de Día de Muertos. Este año les tenemos muchas sorpresas, cosas muy padres. Entonces, vamos a tener que silenciar un ratito sus micrófonos, pero en otras secciones vamos a dar oportunidad a que participen. Entonces, vamos a iniciar. Hola, tribu. Pues bienvenidos. Este es el programa especial. Ya me quité un poco el personaje de tristeza porque saben que a mí la tristeza no se me da, pero pues bueno, es la caracterización que traigo el día de hoy porque pues las emociones saben que pues nos acompañan a todos lados. A veces alegría, a veces tristeza, aunque pues yo me identifico más con la alegría, pero bueno. Pues sean todos bienvenidos. Tenemos muchas sorpresas, cosas muy padres, muy interesantes el día de hoy porque pues es nuestro especial de Día de Muertos. Y antes de iniciar, vamos a ver lo que es los 60 segundos de historia precisamente de esto que es el Día de Muertos. Tribu, y el día de hoy vamos a hablar de José Guadalupe Posada. Nació un 2 de febrero de 1852 en Aguascalientes. José Guadalupe Posada trabajó como ilustrador, impresor y grabador. Alcanzó fama mundial por ser el creador de la Catrina, sin embargo, Diego Rivera fue el que la nombró así. Posada llamó a su grabador la garbancera. Y tras su muerte, esta imagen se convirtió en un símbolo y referente al Día de Muertos. José Guadalupe Posada influyó mucho en el arte mexicano de las siguientes generaciones. Y Diego Rivera le hizo un tributo a José Guadalupe Posada pintando justamente este mural. Titulado, sueño de una tarde dominical en la Alameda. Tribu, y hasta aquí los 60 segundos de historia. Mi nombre es Luis Nido y nos estamos saludando la próxima semana. Cuídense mucho. Bye. ¿Qué les parece? Pues el creador de la Catrina era José Guadalupe Posada. Así que ahora ya lo saben. Y bueno, para continuar, vamos a ver qué nos tiene preparado Marco en Chip Ninja. Hola, hola, tribu, ¿cómo están? Sean bienvenidos a este especial de Día de Muertos, una de las fechas más padres y significativas de la cultura mexicana y que en especial a mí me encanta. Entonces, les doy la bienvenida y también a los amigos que nos están viendo a través de YouTube. Hoy ya estaba viendo sus comentarios y pues hay de todo, hay de todo. Inclusive por ahí leí a alguno que dice, estoy aquí porque me obligaron. Yo diría que si ya te obligaron, pues lo disfrutes, también nos puedas regalar tu energía, una actitud positiva y vas a ver que así se va a hacer mucho más rápido y mucho más ágil. Y pues, bienvenidos sean todos. Pues vamos a arrancar ya con nuestro entrenamiento de la semana. Fíjense qué rápido estamos avanzando. Estamos en nuestro sexto entrenamiento. ¿Es correcto, Jazz? Sí, es el sexto. Vamos a la mitad del camino, así de rápido. Y pues, hoy traigo un tema muy padre y muy especial. Así que arrancamos. Recordamos lo que vimos hace ocho días, ¿acuerdan? Me gusta mucho recordar lo que hicimos hace ocho días porque todos los temas van de alguna manera relacionados. Y precisamente hace ocho días hablamos de un tema muy importante que tiene que ver con cómo nos podemos hacer inmunes a la crítica, al bullying, a las ofensas y cómo podemos poner límites. Eso es lo que vimos hace ocho días. Y hoy, en nuestro sexto día de entrenamiento, vamos a hablar del monstruo del miedo. Un monstruo, uno de los peores enemigos, uno de los peores monstruos, que es el miedo. El monstruo del miedo tiene el poder de detener casi nuestro corazón. Paraliza todo nuestro sistema nervioso. Nos causa fatiga. Y es ese escalofrío que se siente a lo largo de la espina dorsal y que nos eriza el vello de la piel. Es un sudor frío que resbala por todo nuestro cuerpo. En las artes marciales existe una disciplina que se llama judo. ¿La han escuchado? Es muy famosa. Y tiene por objetivo defenderse sin armas, mediante llaves y con movimientos aplicados con destreza. Se trata de usar toda la fuerza y la energía del oponente en su contra. Y precisamente este principio del judo lo vamos a utilizar hoy para vencer al monstruo del miedo. Sí, así como Batman. Todos conocemos a Batman, el único superhéroe que no tiene ningún poder sobrenatural. Es un hombre común y corriente, como tú, como yo. ¿Pero qué hace a Batman tan especial? En la película Batman The Game, lo retratan perfectamente. Bruno Díaz, conocido como Batman, de niño cayó a un pozo. Este pozo era oscuro y estaba lleno de murciélagos. Al ser rescatado, él crea un miedo a la oscuridad y a los murciélagos. Ese era su mayor temor. Su vida pierde sentido al ser asesinados sus padres por un delincuente y él se convierte en una alma gris que deambula por el mundo sin sentido. En una de sus crisis, a punto de morir, pasa por una serie de procesos iniciáticos donde se enfrenta a sus mayores temores, los murciélagos y la oscuridad, y logra convertir esas debilidades en su principal fortaleza. Se convierte en el caballero de la noche y toma al murciélago como su identidad. El pozo donde cayó de pequeño se convierte ahora en su guarida y en ese momento él se convierte en su mejor versión, en Batman. Otro momento épico que les quiero platicar donde podemos apreciar cómo se vence el miedo es en la película de Karate Kid. Daniel, el protagonista, se encuentra en una cama, agonizando de dolor. Está a punto de cancelar su último combate. Entonces le pide a su maestro, al señor Miyagi, que lo cure para poder salir a pelear. Él lo curaba con unas ventosas, pero el maestro ya no lo quiere curar porque tiene miedo a que lo lastime más y le dice, ya no tienes nada más que demostrar. ¿Qué es lo que buscas? ¿El ego? ¿Ganar la competencia? Pero Daniel le da una lección y le dice, no. Lo que pasa es que en este momento yo me estoy muriendo de miedo y si no salgo y venzo este miedo, entonces viviré con él para siempre. Y entonces lo curan y pues ya sabemos el final. Les recomiendo estas dos películas, son épicas y retratan muy bien el miedo y cómo vencerlo. Entonces, no luchamos contra un enemigo o contra un oponente en la vida. Luchamos contra nuestros propios miedos. Esos pensamientos destructivos, limitantes que nos dicen constantemente, no puedes, no eres suficiente, no lo vas a lograr. Recuerden a Luca, cuando su amigo le enseña la técnica de silencio, Bruno. ¿Se acuerdan? Precisamente ahí es cuando le dice, calla el miedo, calla esta actitud destructiva y sigue adelante. Es natural tener miedo, todos lo tenemos. Yo les confieso tres de mis grandes miedos que he logrado vencer. Miedo a los aviones. Lo vencí y hoy lo disfruto mucho. Miedo a hablar en público. Este miedo es muy general, casi todos lo tienen. Lo vencí y también hoy es una de mis actividades favoritas. Y el último, el miedo a viajar solo, que lo he experimentado en muchas ocasiones y al final descubrí que en realidad no estoy solo, estoy conmigo mismo. Pues muy bien, ninjas, aquí les van los tres consejos para vencer el miedo. Número uno, enfrentarlo. No permitas que te paralice. Deja de huir de él. Ármate de valor y muéstrate enfrente. Muéstrate con valor. Todos somos vulnerables, pero una gran técnica es enfrentarlo. Dos, respira. Pase lo que pase, respira profundamente. Y nota como poco a poco a través de la respiración recuperamos el control de nuestro sistema nervioso. La respiración depende única y exclusivamente de nosotros. Nadie más puede respirar por nosotros. Y cuando respiramos con conciencia y profundamente, podemos controlar nuestro cuerpo, podemos relajarnos y podemos dar ese paso para avanzar. Pase lo que pase, respira. Y respira profundamente, respira con conciencia. Y el número tres, no le hagas caso a tu mente. La mente nos llena de imágenes catastróficas. Y nos dice, no hagas esto porque te va a pasar esto. Tú dile silencio, Bruno, que no te dé miedo. Ahí les va un gran tip. Si te da miedo, hazlo, hazlo con miedo. Y poco a poco verás que lo vas a vencer. Ninjas, pues su tarea será probar estas tres técnicas, reflexionar sobre el miedo y determinar cuál les gusta más, cuál les funciona y por qué. Compartan conmigo, por favor, si alguna vez han vencido algún miedo. Lo más importante es que sepan que todos y cada uno hemos pasado por este proceso. Todos hemos tenido que vencer nuestros propios miedos. y justo ahí es cuando te conviertes en un superhéroe. Justo ahí es cuando te conviertes en tu mejor versión. Pues es todo por hoy, ninjas. Piensa en esta gran oportunidad que tenemos hoy de cambiar el chip y dejar atrás todo aquello que ya no nos sirve, como los miedos, para ser productivos como Batman, como Daniel, como Luca y alcanzar nuestra mejor versión. Pues hasta la próxima semana, y nos vemos en otro capítulo de Chip Ninja. Muchas gracias. Gracias, Marco. Siempre es importante que tomemos estos comentarios que nos dice Marco, por ejemplo, vencer nuestros miedos, vencer, bueno, o sea, hay emociones que tenemos en la vida, por ejemplo, la tristeza, que a veces no nos gusta, pero de la tristeza y del enojo y de los miedos también se pueden aprender muchas cosas. Recuerden, lo tribu, y queremos ver sus comentarios aquí en el enlace de YouTube, en el grupo de Facebook y queremos que se suscriban a nuestro canal. ¿Sale, chicos? Bueno, pues ahora vamos a continuar nuestro programa especial de Día de Muertos con la sección de Lengua Me Como Un Taco. Hola, chicos, ¿cómo están? De Lengua Me Como Un Taco. Me acabo de comer un taco porque a las brujas nos encantan los tacos de lengua, pero la verdad es que los de ojo y los de seso de niños son mis favoritos. ¿A ustedes les gustan los tacos de sesos? ¿De tripitas a lo mejor bien asadas? Están bien ricos, ¿verdad? Me encanta. Hoy en nuestra sección de Lengua Me Como Un Taco vamos a hablar de un tema bien interesante que a mí me encanta, me encanta, me encanta. Es la tradición oral. ¿Ustedes saben qué es la tradición oral? ¿Será acaso la tradición de hablar mucho? ¿Será la tradición que habla? ¿Qué será la tradición oral? Apúntele ahí compadre, comadre, ¿qué es la tradición oral? ¿Tiene usted un post-it, una servilleta porque está comiendo? ¿Tiene ahí su teléfono? La tradición oral es la forma en la que transmitimos la cultura de los lugares en donde vivimos a través de generación en generación, no de degeneración, de generación en generación. ¿Cómo es eso maestra Bruja Diana? Ahí les va. Vamos por pasos. La transmisión. La tradición oral se puede transmitir a través de cuentos, leyendas, canciones, adivinanzas, conjuros, refranes, conjuntos, conjuros, perdón, todo, todo, todo lo que los rodea. Vamos despacito. Levanten su manita digital. ¿Quién alguna vez escuchó que la escuela en la que estudia fue una vez un panteón? ¿Alguno de ustedes? Ahí ya veo algunas manitas. Ahora bájenlas. ¿Quién escuchó que no era un panteón, que era un convento? Levanten su manita. O a lo mejor hay quien diera convento y luego panteón porque pues pasa, ¿no? Ahora bájenla manita. ¿Quién ha escuchado que en su escuela en los baños se aparece una niña? O un monte. Ah, también hay un montón, hay un montón de niñas aparecidas en las escuelas. Ya me di cuenta. Es bien común, ¿verdad? ¿Cómo se enteraron de ese chisme? Ustedes vieron a la niña, fueron a los registros históricos y se dieron cuenta que en efecto era un hospital. ¿Cómo fue? Alguien se los contó. ¿No? Así se transmite la tradición oral de persona en persona. Puede que uno, si son como yo, le van echando de su propia cosecha y ya no sea una niña sino dos niñas que eran unas gemelas y algo muy terrible les pasó. Puede ser. Nos enteramos porque alguien nos los contó y no solamente pasa en su escuela, también pasa en su comunidad. Ahora levante la manita. ¿Quién de sus abuelas y de sus abuelos se sabe historias de terror? ¿O jura que vio al charro negro a la aparecida del callejón? Esa me cae re bien es mi comadre. Uy, un montón. ¿A poco no es bien padre sentarse ahí con los tíos? A ver tío, cuéntame algo. Ya después andamos chillando en la noche pero sabemos que por nuestra casa se aparece alguien, se pasea algo y seguramente es una leyenda que se cuenta cada Navidad, cada Día de Muertos, una y otra y otra y otra vez. ¿No? Y nosotros la compartimos con la gente que queremos y es una forma de conocer todo lo que hay alrededor de los lugares en donde vivimos y sabemos que del monte bajamos nosotras las brujas en forma de bolas de fuego. ¿A poco no? Esa también se la saben. ¿No? Y que si a un niño chiquito lo dejas solo en su cuna y no le pones unas tijeras al rato lo estoy chupando yo. Esa también se las dijeron. ¿A poco no cuando era niño les pusieron un listoncito rojo que palmal de ojo, que palmal de amores? ¿A quiénes los ha limpiado con un huevo? Levante la mano. ¿A quién se le ocurrió? Un huevo estrellado en el desayuno, un huevo entero, no se preocupe, ¿no? Todas esas tradiciones, todas esas formas de actuar vienen de la tradición que han vivido nuestros papás, nuestros abuelos y que se pasan de generación en generación. Escríbanme aquí en los mensajes y en la transmisión de YouTube cuál es el muertito, cuál es el aparecido, el fantasma, el monstruo, el no sé, lo que ustedes quieran que vive por su pueblo, por su colonia. A lo mejor es el tuerto, a lo mejor es una novia que ya no se pudo casar porque murió trágicamente o a lo mejor nada más es un borrachito que las noches pasa llorando por su colonia pero ya les dio el susto. Hay algunos de ustedes que me van a decir que incluso han escuchado a la llorona. Puede ser. Yo creo que esa llorona está por todo México, es muy internacional. Está aquí, en Jalisco, en Chihuahua, en todas partes donde se imaginen. Entonces, nosotros podemos crear una cultura y una tradición a través de lo que vamos contando con las generaciones y lo que compartimos. Cada vez que ustedes comparten estas historias, estas tradiciones que ustedes tienen, están creando tradición oral y eso es sumamente importante para todas las sociedades para que tengan esa cultura que los identifica. Hoy es día, bueno, hoy no es día, pero se aproxima el día de muertos y ya luego ni estamos hablando de puras cosas de sustos, pero en realidad se trata casi de cualquier cosa. Por ejemplo, de los refranos, refranes. Seguramente sus papás tienen un refrán favorito. Créanme aquí cuál es el refrán favorito de su mamá. El de mi mamá es al que madruga a Dios lo ayuda o a lo mejor al que no por mucho madrugar amanece más temprano. Ya sé, más sabe el diablo por viejo que por diablo. ¿Cuál es el que su mamá les repite cada ocasión? Porque siempre las mamás y los papás siempre tienen uno favorito. ¿A poco no? Durante la noche o la madrugada dicen aquí. Ah, ya bien, estaban escribiendo quién se aparece. Los refranes también son parte de esta tradición oral y no se dejan enseñanzas que van más allá. Son poquitas palabras, pero tienen grandes consejos de vida que ustedes seguramente ya se lo saben. Se lo saben tanto como la adivinanza esta de agua pasa por mi casa, cate de mi corazón. ¿A poco no han escuchado esa adivinanza un montón de veces? ¿Cómo la aprendieron? Pues porque alguien se las dijo y seguramente en un futuro muy, muy, muy lejano cuando ustedes tengan sus nietos lo seguirán repitiendo. ¿Qué tradiciones, qué leyendas, qué historias escuchan ustedes en sus casas? ¿Cuáles les gustan? ¿Cuáles les han dado miedo? ¿Cuáles son curiosas? ¿Quién les dijo que pasar abajo de una escalera era de mala suerte? ¿Quién les dijo que si rompían un espejo ya estaban condenados durante siete años? ¿Cómo se enteraron de eso? Cuéntenme todo eso. Pueden contármelo aquí en los mensajes o pueden dejarlo en nuestro grupo cerrado de Facebook que se llama El Nido si no pertenecen ahí se están perdiendo de mucha magia vayan y manden solicitud ahí se me caen mis pociones que aquí tengo mi poción de lombrices con tierra porque de repente me deshidrato pero platíquenme todas esas todas esas experiencias y todos esos conocimientos que ustedes tienen de igual manera si han aprendido algo muy importante porque alguien de manera oral se los enseñó pueden compartirlo con nosotros quienes a lo mejor de ustedes saben ordeñar una barra yo no sé a lo mejor algunos de ustedes hacen quesos a lo mejor no lo sé tienen algo ahí que hayan aprendido porque su familia se dedican a eso y lo aprendieron gracias a la tradición oral ahí de la secundaria siete alumnos Samuel me parece que Samuel dice que él sí sabe debería darnos unos cursos vamos a hacer una transmisión especial de eso me encanta que ustedes aprendan a hacer un montón de cosas así y los invito a que compartan todas sus tradiciones orales para que sigamos generando esta cultura que como mexicanos como cualquier habitante del mundo es increíble muchísimas gracias chicos espero que les haya gustado la sección nos vemos el próximo miércoles y cuidado no les vayan a jalar las patas en la noche de brujas a lo mejor soy yo adiós nos vemos Diana ay pues sí la verdad es que las tradiciones mexicanas y en específico el día de muertos pues nos identifican como mexicanos o sea no hacen esto en muchos países del mundo y pues tenemos todas estas tradiciones orales que pues nos ayudan a enriquecer este día de muertos gracias Diana y pues bueno ahora vamos a la siguiente sección en la cual Katia nos tiene una sorpresa y vamos a ver de qué se trata en aprende y emprende hola Katia hola hola ya es que no me ha activado ni micro hola chicos ¿cómo están? me da muchísimo gusto saludarlos ya escuché que son de la región de Toluca bienvenidos a la sección aprende y emprende hoy como dijo ya tengo una súper sorpresa tengo un invitado especial que como ustedes es estudiante estudiante de secundaria él es del municipio de Metepec y esta sección pues va dirigida a emprender a iniciar un negocio a que ustedes podamos darles algunas herramientas para que se motiven a hacerlo para que den ese primer paso que a veces nos puede dar un poco de miedo a hacerlo y se me hizo una gran idea tener a un emprendedor de su edad que pueda compartir con ustedes lo que él ha vivido los retos a los que se ha enfrentado y que ustedes puedan conocer su historia bienvenido Dominique bueno gracias buenas tardes buenas tardes Dominique pues vamos a empezar con la primera con la primera pregunta y es para ti Dominique ¿qué es emprender? es algo que te gusta y que lo hagas por pasión y que gracias al esfuerzo y dedicación lo vayas haciendo en mi caso es hacer árboles de la vida cuéntanos por favor ¿cómo empezaste tú a emprender? yo empecé a los ocho años haciendo adorno de árboles de la vida y a los nueve empecé a pintar y decorarlos a los diez ya empecé a vender y ya me fui familiarizando más en el tema qué padre Dominique me contabas que tú comenzaste a emprender con ayuda de tus papás o sea que ellos te impulsaron cuéntales a tus compañeros más o menos cómo empezó tu trayecto con tus papás que fueron tu motor los que te te impulsaron a entrar a este negocio que fue familiar pero que ahora pues me decías que son socios ¿no? que los tres son socios pues sí mis papás me enseñaron primero a hacer adorno y después me enseñaron a pintar llegó un momento en el que uno de sus locales yo empecé a vender y ya lo que vendía ya me daban me daban me pagaban por lo que vendía por lo que hacía adornos y por lo que pintaba esto es súper importante chicos que ustedes lo vean nuestros papás a la mayoría nos ayudaron a empezar nuestros primeros negocios con el apoyo económico o en el caso de Dominique a enseñarle qué hacer a enseñarle tal vez el negocio familiar pero después él se convirtió no en el empleado sino es un socio de sus papás él atiende local él hace sus propias piezas él aprendió la técnica y ahora él puede en un futuro abrir sus propios locales él ahorita continúa sus estudios igual que ustedes es súper importante chicos que no dejen de estudiar que no dejen de ir a la escuela él por ejemplo va va a la escuela y también atiende local y hace sus piezas y emprende junto con sus papás entonces quisiera que que Dominique nos pudiera contar a qué retos se enfrentó porque al emprender no es fácil o sea nos vamos a topar con muchos obstáculos en el camino muchas personas que nos van a decir que nuestra idea no fue buena o algo entonces quiero que escuchen cuáles fueron los retos a los que él se enfrentó en este reto del emprendimiento pues el primer reto fue que me costaba trabajar las piezas y pintarlas después fue la demanda que me costaba trabajo sacar lo que tenía que sacar ya después conforme iba haciendo venía la experiencia y ya mi mamá me salía mejor tenía mejor eran mejores ventas ok Dominique oye ¿tú qué consejo qué tip puedes compartir con las niñas y niños que nos están viendo aquí en Zoom y también en el canal de YouTube ¿qué les puedes aconsejar para que se animen a emprender para que se animen a iniciar un negocio? pues buscar algo que les guste algo que les apasione buscar una necesidad ir haciendo un plan de negocios después hablar del tema con alguien experimentado o con alguien que ya sepa del tema están perfectos sus consejos realmente lo primero que debemos de hacer pues es observar las necesidades que ustedes tengan en su comunidad en su vecindario en su municipio ustedes vean qué hace falta qué servicio qué producto pueden cubrir con su nuevo emprendimiento eso es muy importante cuando salgan a la calle vean qué hace falta pues pues mamá mira aquí no hay una panadería cercana o algo donde vengan postres o no hay una tiendita hay cosas tan básicas que nosotros podemos iniciar como negocio pero es lo primero es observar observar bien qué falta para que con lo que la idea que ustedes tengan puedan cubrir esta necesidad chicos o sea nuestro emprendimiento un punto importante es que nunca piensen de es por conseguir dinero o porque voy a ganar mucho o sea el principal objetivo que ustedes deben tener es que sea algo que les apasione que les vaya a apasionar muchísimo hacerlo y sobre todo que vayan a cubrir una necesidad porque al cubrir la necesidad van a van va por ende a ser exitoso su negocio porque van a estar satisfaciendo algo que hace falta en el lugar donde ustedes les iban a poner su negocio entonces siempre piensen que sea algo que les guste que lo puedan hacer con todo el corazón y que les pueda apasionar muchísimo no sé ya si tengamos chance de que si alguien quiere hacerle una pregunta a Dominic si quieren conocer algo de su negocio manita digital por favor si quieren hacer algún comentario no nadie creo que no tienen como dudas creo que no tienen dudas pues muchas gracias Dominic te agradezco ojalá sirvas de de motivación para todos los niños que nos están viendo en verdad muchas felicidades felicidades a tus papás por impulsarte a estudiar y a tener una fuente de ingresos que seguramente te va a servir para toda la vida y a todos los niños los invito a que se arriesguen a que empiecen con pequeñas acciones que les pueda dar un ingreso y que se acerquen a sus papás a sus hermanos a los a algún familiar para que los oriente y puedan llegar a ustedes también a tener su negocio en algún futuro muchas gracias una duda Dominic una pregunta con el dinero que ganas ¿qué es lo que haces? a su micrófono ya pues lo que hago es invertirlo ejemplo si gano no sé 500 ya compro más barro y voy haciendo y así voy generando más ingresos y así voy haciendo más piezas o voy metiéndole más ¿y alguna vez te has comprado algo con lo que ganas? o sea que no todo lo inviertas me he comprado o he ahorrado para un teléfono y es un lujo que me estoy dando por lo menos de que he invertido en el trabajo ¿y qué se siente comprarte algo como por tus propios medios? pues se siente bien porque así ya no ya no le tienes que pedir el dinero a nadie y tú haces tus propias cuentas y se siente bien ya que es tu dinero tú lo puedes gastar oye Dominic una última pregunta y ¿y cuáles son tus planes a futuro? o sea ¿cuáles son esas metas? yo quiero abrir un local en cada estado del país para que mi nombre sea más conocido y generar más ingresos muy bien Dominic pues muchas gracias aparte está bien padre que hace una artesanía mexiquense o sea hace los árboles de la vida que son súper conocidos y me contaba que él por ejemplo la renta del local la paga también con sus papás o sea como es socio la renta la pagan entre los tres y que si por ejemplo su papá vendió esta vez menos sus piezas que las de Dominic pues entre todos se ayudan para cubrir estos gastos como socios literal los tres son socios y está bien padre que aparte sus papás lo vean de este sentido Dominic y tú tendrás ahí a tu alcance alguna artesanía que nos puedas mostrar ¿no? no no tengo ninguna pero hoy en la noche voy a ir a dejar una a Monterrey una de un metro veinte este matizado con la con la familia y las y viene con las activas que usa la familia vamos a ir a dejar a Monterrey wow que padre nos va a mandar foto para subir al grupo de 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 perfecto tenemos aquí una una participación de Alin Fernanda adelante Alin ¿ya me escuchan? bueno yo como tal no soy emprendedora pero sí trabajo y bueno o sea la semana que no voy a la escuela con todo esto de la pandemia pues me dedico a trabajar y en la semana que no voy a la escuela bueno que voy a la escuela pues ya asisto a la escuela pero sí estoy trabajando una semana sí y una semana no y pues bueno yo creo que me ha servido de mucho porque me he enseñado a ser un poco más responsable y así cumplo con mis trabajos y pues no sé siento que es bonito porque puedes comprarte este puedes comprarte no sé si te gusta una playera o así te la puedes comprar con tu propio dinero y ya no dependes así de tanto de tus papás porque a veces a tus papás les gusta una cosa y a ti otra y así o a veces por las posibilidades por todo esto de la pandemia pues no te lo pueden comprar o así pues sí es muy importante lo que dices o sea tienes como que tú tu propia libertad financiera y te haces más responsable de eso por aquí también me comenta este no es cierto Luis Piedra tiene una duda pero no lo veo en la manita digital a ver Luis adelante Luis pues buenas tardes compañeros que nos acompañan el día de hoy mi duda era acerca para la compañera Aileen creo la que acaba de participar bueno trabajas y pues todo nos gusta eso que es lo que nos trabaja tener el dinero y pues comprar nuestras propias cosas pues digámoslo así con el sudor de nuestra frente pero pues mi pregunta es ¿desde cuándo y como por qué te gustó trabajar en ese lugar? Tengo tres meses trabajando tres meses o más me gustó trabajar porque como les comento por todo esto de la pandemia pues muchos perdieron trabajo y mi papá perdió su trabajo entonces pues sí como que me vi no tanto en la necesidad pero quise hacer algo por mi propia cuenta o sea no depender tanto de mi familia bueno no de mi familia sino de de mi papá porque en esos momentos no tenía mucho dinero y también fue un apoyo para tu familia ¿verdad Katia? ¿querías decir algo? como dice Aline es muy importante que ustedes aprendan también a hacer otras cosas no dejando la escuela nunca nunca hay que dejar de estudiar chicos a veces parece que se los decimos muy reiterativamente pero hay que estudiar y prepararnos aunque tengas a la empresa más grande al emporio más grande nunca hay dejar nunca hay que dejar de estudiar porque se les van a abrir más puertas y su negocio con lo que vayan conociendo y aprendiendo en las escuelas después de la escuela la licenciatura el doctorado todo eso les va a abrir las puertas para tener un negocio más establecido y más grande entonces no dejen de estudiar y si aprendan a hacer otras cosas que les puedan abrir las puertas para ayudar a sus papás en épocas difíciles para que ustedes se compren el teléfono que quieren o simplemente para que tengan un próximo negocio que también ayude a sus familias muchas gracias Jazz creo que ya tenemos todavía otras dos participaciones y todavía tenemos un poco de tiempo ¿quieres escucharla? sí entonces Carlos Martín ah no es cierto Xperia XA1 bueno ese es el nombre del dispositivo pero adelante te escuchamos ¿cómo te llamas? hola buenas tardes me llamo Michelle Jesús González Rojas perdón por el nombre este pues o sea sí concuerdo con lo que dijo mi compañero Luis Piedra este o sea sí es como que un una alegría muy grande y comprarse algo con con su propio dinero y así aparte de que ayudas a tus papás por ejemplo como la compañía en el compañero que se compró un teléfono por trabajar o sea es un gasto menos para tus papás también aunque a veces también lo es porque te aburres o o así claro ok muchas gracias Carlos Martínez sí yo tengo una pregunta para Ailín y este que pues si donde trabaja está ligado pues con su familia o o es así muy independiente porque pues actualmente si de por sí es difícil encontrar un trabajo pues ahora siendo nosotros pues de novedad mucho más difícil encontrarlo entonces pues esa es mi duda Ailín a ver espérame a ver Ailín ¿nos puedes ayudar a contestarle? sí claro sí este trabajo con mi tío y en la semana que no voy a la escuela me dedico a hablarle o a llamarle a los clientes para ofrecer nuestro nuestro servicio ok muy bien pues resuelta la duda claro que el apoyo como decía Katia ¿no? y nos ha dicho en otras ocasiones este el apoyo de nuestra familia es importante para los negocios ustedes pues pueden buscar alguna actividad que no no les quite demasiado tiempo para que puedan seguir estudiando pero que poco a poco puedan ir haciendo su negocio ¿verdad Katia? sí así es chicos pues bueno chicos por tiempo este ya vamos a ir cerrando te dejo que cierres tu sección Katia sí muchas gracias chicos este los invitamos a que en el grupo cerrado de Facebook nos comenten si tienen dudas o algo este con gusto las las resolvemos ahí y pues muchas gracias Dominique gracias a ustedes bye gracias Dominique gracias por ser parte de la tribu unido este por aquí también teníamos un bueno unos comentarios en la transmisión de YouTube de que no este pues querían entrar a la sala de Zoom tenemos todavía algunos lugares solo tenemos 30 lugares ustedes pueden acceder a la sala de Zoom les voy a dictar el ID y el código de acceso para que en la siguiente sección que es la que viene que es emisión nido ustedes puedan participar con nosotros de manera a través de la plataforma de Cajut entonces apúntenle muy bien porque el ID es 847 5953 1141 lo repito de nuevo 847 5953 1141 y el código de acceso de la sala es 568613 568613 dense prisa porque solo tenemos 30 lugares ok entonces este pues esto es nuevo no había habido una oportunidad así porque pero pues bueno este esperemos que puedan accesar mientras mientras accesan voy a dar algunos saludos por ejemplo este pues aquí nos escriben en la en la sala de de YouTube pues que por ejemplo están conectados desde Nicolás Romero desde este Ixtapaluca saludos también a este Leslie Moreno por ejemplo de doctor Gustavo Váz Prada también por ejemplo nos dicen que saludos desde Apaxco saludos desde Sinacantepec saludos también bueno nos decían que por ejemplo están desde la escuela Jaime Torres Bodet claro y bueno lo que nos decían de que quieran ingresar a la sala recuerden que ese es el código de acceso y el número de la sala y pues bueno vamos a continuar también en las secciones anteriores pues nos hicieron algunos comentarios ¿no? por ejemplo que pues que han escuchado por ejemplo del charro negro que se aparece en frente de su casa de las brujas de la llorona que se escucha en San Pablo afuera de la casa de mi tía también o sea por ejemplo yo tenía una tía que decía que juraba juraba que había un fantasma en su casa y que le prendía el radio que le prendía la licuadora y cosas así entonces hay espíritus muy bueno la gente cree que hay espíritus muy traviesos pero pues bueno es parte de nuestras creencias y de nuestra cultura pues bueno chicos vamos a continuar con nuestro programa ahora vamos a ver qué nos tiene preparado Luis Nido en misión hola ¿cómo están? oigan tienen un ratote que no hacemos el llamado de la tribu así que le voy a pedir a todos los integrantes de la tribu así de ya quiero ok se lo saben ¿quién se lo sabe? pulgares así nadie se lo sabe ok muy bien pues les voy a enseñar cómo hacemos el saludo de la tribu aquí y todos vamos a participar entonces tribu les voy a pedir a los miembros de la tribu que les enseñemos a nuestros nuevos integrantes cómo se hace entonces va una dos tres ahí va la tribu ok muy bien ahora ustedes van los quiero ver justamente ok ya aquí justamente secundaria veintisiete ya vi que levantaron los brazos ¿vale? entonces ahora muy bien excelente entonces vamos a hacerlo todos juntos y aunque me pongan cara de ay qué ridículos bueno pues lo vamos a hacer de todos modos ¿por qué? porque aquí todos somos alegrías aunque ya se esté de tristeza entonces va una dos y tres ahí va la tribu pero sí 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 vamos Viridiana una vez más una vez más estoy también que te quería reír vale 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 bueno una segunda una dos tres ahí va la tribu muy bien excelente tribu pues bienvenidos a misión misión ya se me está acabando aquí el estudio hoy vamos a jugar vamos a jugar de manera interactiva y espero que tengan su teléfono su tableta disponible porque van a jugar conmigo justamente a distancia pero ¿cómo se juega Luis? ¿qué tenemos que hacer? bueno pues les voy a compartir un video justamente para que Diana nos haga su magia y nos ayude a reproducirlo entonces ¿están listos? presten mucha atención al video que de esto va a depender justamente que ustedes puedan jugar ¿vale? ok pasos para participar en un juego de Kahoot en vivo paso 1 ingresa en tu explorador a kahoot.it 2 ingresa el pin del juego y coloca tu nombre hasta donde te permita el número de caracteres si el nombre que pones ya fue elegido por alguien más te pedirá que coloques otro diferente 3 en la pantalla principal aparecerán las preguntas y sus posibles respuestas en tu dispositivo solo seleccionarás la respuesta de acuerdo al color que corresponda 4 al finalizar el juego se arrojará tu posición en el tablero con respecto a los demás participantes 5 finalmente podrás ver tu puntaje y el número de preguntas correctas que contestaste al final del juego bueno pues espero que hayan prestado atención porque ahora sí todos nos vamos a registrar en nuestro juego voy a pedir justamente a Jazz que nos ayude a escribir el pin del juego aquí en el chat para los que están en YouTube también pueden participar vayan escribiendo las respuestas de Kahoot ahí en el chat de YouTube y para aquí puedan para los que estén aquí en la sala bueno pueden ir justamente participando desde casa si están tienen ahí familia está perfecto porque también pueden concursar en familia pueden echar ahí competencias y pueden apostar los tacos o el pan de muerto de al rato entonces el pin del juego y presten mucha atención es el 6608116 bueno 6608116 vale y si se dan cuenta estamos muy temáticos el día de hoy ya se inscribió el primero Samuel bienvenido pásenle a concursar justamente aquí tenemos Raúl Monse Yamelí Dana muy bien vamos participando rapidísimo que es lo que les recomiendo tribu bueno lo primero que tienen que hacer es no salirse ya sé que a veces los chismes están muy buenos pero no se nos vayan a whatsapp no se nos vayan a facebook porque porque si el novio y la novia les habla y ustedes se salen del juego ya no van a poder regresar entonces es muy importante que no se salgan que se esperen tantito no pasa nada y Luis de donde me meto como me conecto bueno pues métanse a cajuts.it para que puedan participar con nosotros ya estamos aquí participando justamente muy bien perfectísimo ok ok vamos subiendo vamos subiendo vamos subiendo bastante bien eso me gusta eso me gusta bueno pues entonces ustedes también se deben de preguntar ok voy a concursar voy a contestar las preguntas pero como vamos justamente a a a a tener esa información quien nos la va a decir que ser maravilloso nos los va a decir bueno ese ser maravilloso soy yo y ahí modestia parte muchas gracias pero bueno yo se los voy a decir y para eso justamente voy a dejar de compartir pantalla presten mucha atención recuerden que el pin del juego está aquí en en el chat de zoom aquí ya ya se los puso para que ustedes puedan concursar para que todos podamos participar y bueno pues que vamos a ver el día de hoy qué tema vamos a ver el día de hoy imagínense que la masacre de texas y el silencio de los inocentes tuvieron un hijo y el hijo resultó justamente el aniversario de la batalla del monte de las cruces donde hubo mucho drama mucha sangre muchas guerras mucha conciliación y todo esto todo esto tribu se dio justamente aquí en toluca entonces háganme un favor bueno sí aquí en toluca sí que háganme un favor vean esta súper película o lean esta súper película que la neta está padrísima y todo comienza por ahí de lo en el 30 de octubre que es donde justamente es el aniversario y todo comienza justamente con los primeros enfrentamientos que tienen los insurgentes con los españoles ahí te estaban agarrando fregadazos ya había ya había sido justamente el grito de la independencia todos estaban diciendo bueno señora qué onda para dónde le jalamos para dónde vamos bueno pues justamente fue uno de los primeros enfrentamientos que tuvieron y en este enfrentamiento todos los catorrazos que ustedes ven aquí participaron indígenas que deseaban principalmente la libertad porque porque a recordar que los españoles los hacendados los traían como esclavos entonces dijeron ya nomás vamos a a luchar por nuestra independencia y bueno pues la machaca ya se armó entonces vamos y bueno pues justamente en la batalla del monte de los cruces se dieron una de las primeras luchas no la única recuérdenlo fue una de las primeras luchas y esta batalla se llevó justamente el 30 de octubre de 1810 donde bueno ustedes deben decir oye Luis pero duró mucho tiempo qué pasó ahí bueno pues relativamente duró poco ¿por qué? porque bueno pues los insurgentes los españoles empezaron a defenderse en todo el territorio nacional y los otros empezaron a liberarse porque bueno pues ahora sí el chisme ya saben que se corre rapidísimo y entonces dijeron ah pues que se están liberando ya bueno pues entonces nosotros nos liberamos acá ¿no? es como por ejemplo cuando su mamá les dice recoge tu recámara ustedes van a decir ya me voy de la casa ¿no? ya nadie me comprende aquí bueno pues es básicamente lo mismo y todo esto se dio justamente la batalla del monte de las cruces se dio aquí cerquitita para los que ya vi que viven aquí en Toluca ya vi que algunos viven acá en Policina Cantepec bueno pues se dio justamente aquí en el municipio de Ocoyoacac donde bueno pues principalmente se dio esta batalla ¿no? y miren por ejemplo aquí está ¿no? aquí tenemos estas tres estatuas justamente conmemorando la batalla del monte de las cruces y bueno pues tribu mucha suerte los de YouTube no se hagan los estoy viendo los estamos viendo somos omnipresentes la tribu es omnipresenta así que participen con nosotros no digan ay sí qué bonito está su programa mangos participen así que vamos a darle a esto que ya se armó y presten mucha atención que vamos justamente con la primera ronda de preguntas entonces empezamos nuestro juego en cinco cuatro tres dos y uno bueno tres dos ah verdad que dijeron es para que estuvieran ahí atentos bienvenidos aniversario del batalla del monte de las cruces vámonos arrancamos opción múltiple uno de los primeros enfrentamientos que se libraron en pro de la independencia como se llamó batallas en bartolomé la batalla de los judíos la batalla de los mártires o la batalla del monte de las cruces también va a haber preguntas que tengan puntos dobles así que tengan mucho mucho cuidado y presten atención entre más rápido más fácil pueden contestar justamente digo más puntos pueden ganar y la respuesta correcta es la batalla del monte de las cruces siguiente pregunta verdadero o falso los indígenas que pelearon en el monte de las cruces querían la libertad de sus tierras si no a lo mejor están peleando por otra cosa que dicen verdadero o falso que dice la banda y la respuesta correcta es verdadero ok opción múltiple en qué año se llevó a cabo la batalla de las cruces aquí está medio trunculenta así que no se dejen este confundir que aquí Luis a veces es medio mañoso entonces ahí les ponen las preguntas ahí revueltas porque aquí ya me están diciendo que sí entonces qué año qué fue tribu 1610 yo creo que sí puede ser 1610 ah no esperen está mal la respuesta correcta es justamente 1810 selección múltiple puntos dobles así que presten cómo se llamó el lugar donde los insurgentes y españoles pelearon aquí en toluca monte albán monte de las cruces monte de las pencas monte pío qué dice la banda qué dice la banda leanle bien no se dejen ya no se dejen engañar recuerden ok vamos bien vamos subiendo bien perfecto la respuesta correcta es justamente el monte de las cruces vamos con todo vamos ganando puntos la viridiana por ejemplo se mantiene en el primer lugar bravo felicidades pasamos justamente el primer nivel pero ahora vamos a la segunda ronda tribu que también está llena de información está llena de drama está llena de misterio y bueno pues ustedes ya se están volviendo expertos en este tema ya se saben la dinámica y bueno pues van a poder contestar más rápido justamente las preguntas y por una parte bueno pues les cuento que estaba el ejército realista es decir el ejército que era leal a la corona estaban defendiendo la corona de los españoles y ellos básicamente no querían que bueno pues esto acabara verdad ellos querían seguir conquistando las tierras no así cuando el tóxico la tóxica no se quieren de nuestras vidas pues básicamente es lo mismo ¿no? y estos tóxicos estaban dirigidos básicamente por el general Tarcauto Trujillo que él bueno pues básicamente les decía vayan para allá vayan para acá nos vamos a organizar y bueno pues ahí ya iban ahí como sorteándose la suerte ¿no? y para y del otro lado de los revoltosos de los independistas justamente o de los insurgentes era conocido Miguel Hidalgo el famosísimo hombre calvito que todos nos han pintado desde la primaria bueno pues ese hombre andaba de revoltoso junto con su compadre María José María Morelos y Pavón y básicamente estos vatos se organizaron con todos los otros vatos para decir vamos por la libertad ¿no? y bueno esto fue muy importante porque al cabo del tiempo pasó algo súper importante bueno pues la batalla de las montes de las cruces es digno de resaltar gracias a la gran victoria por parte de las fuerzas patriotas quienes sumaban aproximadamente ochenta mil hombres o sea se imaginan era así como una mega fiesta cuando se arman los pachangones en el pueblo en la comunidad pues básicamente era así lo que se iban ahí conformando ¿no? y posteriormente esto dio impulso a que fueran a la ciudad de México ¿para qué? para también defenderla y para también justamente liberarla pero por razones desconocidas Hidalgo decidió no hacerlo o sea como que dijo bueno a lo mejor pues está chida la idea de ir a la ciudad de México me agrada pero mejor nos vamos para el otro lado ¿no? y se fueron para otros estados justamente a liberar dejaron a un lado la ciudad de México sin embargo esto no quiere decir que no la hayan que no hayan luchado en ese lugar ¿no? bueno en la ciudad de México ¿no? y posteriormente bueno pues luego perdieron la fuerza necesaria al sufrir la derrota en la batalla de Aculco ya traían ahí como este tema de pues sí ya ganamos ya se dio aquí la manchaca fueron Aculco que está aquí en el norte del estado de México y bueno pues se volvieron a enfrentar a los españoles y tristemente ahí perdieron ¿por qué? pues porque se confiaron demasiado entonces tribu espero que hayan miren por ejemplo aquí ya están aquí esta es una representación muy bonita y muy bella así que tribu les deseo mucha suerte espero que hayan prestado atención porque ahora sí vamos con la segunda tanda de preguntas entonces vamos a empezar nuestro juego en cinco cuatro tres dos vamos a darle opción múltiple ¿en qué municipio se encuentra el monte de las cruces? Metepec Tejupilco Toluca Ocoyoacac ¿qué dice? ¿qué dice la banda? la respuesta correcta es Ocoyoacac siguiente pregunta ay bueno se nos falla la pregunta ok ¿cómo se llamaba el ejército que era leal a la corona española? realista zapatista marxista y turbide ¿cómo dijimos que se llamaba tribu? recuérdenlo puede ser medio truculenta pero yo sé que son muy muy inteligentes y sé que lo van a responder todos bien bueno pues la respuesta correcta era justamente el ejército realista siguiente pregunta ¿verdadero o falso? puntos dobles ¿el general Torcauto Trajillo era el líder del ejército realista? ¿verdadero o falso? y la respuesta correcta es verdadero sí justamente era el ejército de los realistas siguiente pregunta opción múltiple ¿quién era el líder del ejército insurgente? ¿Miguel Hidalgo Victoriano Victoriano Huerta o Morelos ¿me acuerdan? este personaje que toda la vida nos los han enseñado ¿pero quién era? ¿qué hombre? ¿qué personaje? ¿qué personalidad? bueno pues la respuesta correcta es Miguel Hidalgo siguiente pregunta ¿de cuántos soldados estaba conformado el ejército insurgente? 80 mil 20 mil 70 mil 60 mil la respuesta correcta es 80 mil siguiente pregunta ¿qué otro lugar logró ganar el ejército insurgente? Temoaya Ciudad de México Acapulco Zitacuaro véanle bien y la respuesta correcta es Ciudad de México y última pregunta puntos dobles así que presten mucha atención tribu en este municipio tuvo una derrota importante los insurgentes Aculco Polotitlán Acambay Atlacomulco todos municipios del norte del estado de México cada uno con su historia cada uno con su geografía y la respuesta correcta es Aculco justamente ahí fue cuando perdieron ¿por qué? porque se confiaron ok y el podio tribu en tercer lugar está Irma con 11 de 12 preguntas segundo lugar está Nidia Ojeda con 11 de 12 y 12 de 12 está Viridiana muchas felicidades Viridiana perfecto todos somos ganadores y más que nada es cuestión de puntos y es cuestión de cómo vamos nosotros respondiendo las preguntas de una manera más rápida ¿cuáles son los tres aprendizajes Luis? ¿con qué nos quedamos? bueno el primero es que bueno el ejército insurgente estaba conducido o bueno estaba encabezado por justamente Miguel Hidalgo la batalla del monte de los cruces fue una de las primeras batallas de la independencia de México y el tercero es que bueno pues se unieron tanto civiles como militares a participar por la lucha de nuestra independencia tribu los saludo espero que estén muy bien mucha suerte y disfruten estas tradiciones que a mí me encanta el día de muertos hasta la próxima bye hasta la próxima Luis misión cumplida ya sabemos un poco más del monte de las cruces de la batalla del monte de las cruces que es una conmemoración que se va a hacer el bueno que es más bien la fecha es el 30 de octubre ok o sea ya ya casi y pues bueno tribu este quiero hacer mención también de una de las alumnas de la de las estudiantes que están conectados en la sala que la veo desde hace ratito que se se caracterizó como Katrina Nancy Ruiz este nos quieres decir algo que que significa para ti tu disfraz cuéntanos bueno pues a mí me siempre me ha gustado mucho la historia de la Katrina y bueno cómo se caracterizan los dibujos y cómo es importante aquí en México la Katrina y claro pues es que era es todo un personaje todo un personaje 100% mexicano y pues te quedó muy padre este tu tu pues tu maquillaje muchas gracias gracias por participar y aquí en la Tribunido pues nos da mucho gusto que también se unan a nosotros se caractericen cuando cuando este hay ocasión y pues bueno chicos este ya casi terminamos el programa nos dio mucho gusto estar conectados con la región de Toluca que el día de hoy estuvo con nosotros en la sala y pues bueno antes de terminar vamos a ver unos videos que nos mandaron fuera de serie pues aquí Melanie nos muestra su talento al dibujar ella se inspira mucho en el papel y miren nos hace cosas con mucho color aquí Zoe y su grupo de amigas nos hacen la demostración de una pausa activa en su escuela obviamente con todas las medidas de seguridad gracias y purebocas y todo pero pues con mucho mucho ritmo Camila nos interpreta un clásico en armónica vean nada más claro que se escucha que alguien la acompañan en la guitarra y ahí está el original es de si no me equivoco es de Vivaldi y bueno Joali también nos muestra su talento al tocar el cello y una canción muy mexicana Bésame mucho la autora es Consuelito Velázquez creo es Consuelito y 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 Pues qué lindo, tribu, la verdad, qué bonito es ver sus talentos. Recuerden que nos pueden mandar su talento a el correo subsecretaria.bdeboca.ndeniño.gmail.com Ahí nos pueden mandar un video en cualquier formato o grabado desde su celular o si quieren usar un TikTok, algo así. Y nos pueden mostrar su talento, ahí nos pueden mandar su video y nosotros lo estaremos transmitiendo aquí y en las redes sociales de la subsecretaría. También en nuestro grupo de Facebook que es Tribunido. Suscríbanse al canal y también suscríbanse a nuestro grupo cerrado donde todos, todos podemos participar. Pues muchas gracias por estar con nosotros. Cuídense mucho y disfruten mucho este Día de Muertos. Cuídense. Bye.